Ahí les va una story time bien chida. Fíjense que el otro día me llegó a la página del restaurante del Sud un mensaje de una chava colombiana que venía a México y que me proponía por intercambio venir a comer gratis y que ella me iba a subir fotos en su página, bueno, en su perfil de Instagram. ¿Cómo se les ocurre atreverse a hacer ese tipo de cosas? Bueno, el chiste es que me llegan muy seguido y siempre que me llegan le tomo screenshot, lo posteo y lo subo en Twitter, en Instagram y en todos lados. Pero esta vez se mega descontroló. No saben qué rollo se hizo. Se hizo mega viral. Obviamente mucha gente apoya a la chava, ¿no? Porque yo me reí. Mi contestación fue tres líneas de jajajaja, la bloqueé y después lo subí. ¿Qué les pasa? ¿Por qué quieren aprovecharse de los negocios de la gente, de la gente que sí trabajamos? Porque venir a trabajar...